Estuvimos en un crucero recientemente y nosotros no quisiéramos terminar nuestra participación aquí en el show del mediodía sin saludar a toda esa gente bella que conocimos en ese crucero, a Mili, a Nao, a Carlos, un montón de personas que nos hicieron la estadía nuestra en el barco Britannis, una experiencia sumamente maravillosa. Toda esa gente que estuvieron con nosotros, un saludo de todo corazón y para ustedes, esto que dice así. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!